Atraparlos mi prehubo es entrenarlos mi idea Hola muy buenas a todos chicos y chicos de youtube les habla su amigo KikToks1912 y son ustedes bienvenidos a un vídeo más de Super Mario All Stars con Tony Gamer El episodio anterior fue bastante épico, bastante divertido porque fueron momentos muy cardíacos, la verdad es que tuvimos mucha adrenalina en el episodio anterior y el día de hoy estamos aquí reunidos una vez más con el señor Tony Gamer ¡Comandamos compadre! Ay bueno pues después de todo lo ocurrido en el episodio pasado Ay compadre, se nota que no aprendemos Pero venga ya mundo 6, ya penúltimo mundo de Mario 2, ya cerca del final así que pues irá, no creo capaz pero ojalá, ojalá que hoy logremos tanto el mundo 6 como el 7 Buena suerte con ello porque está perro, está perro, está perro Pero venga entonces pues es mi turno de empezar así que venga En el episodio pasado como ya habíamos dicho terminamos el mundo 5 Un caos total, uy, 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 así tal cual, así como lo vieron, como lo vio en televisión No, no es cierto, aquí estamos en YouTube Uy Entonces se está poniendo canijo Se está poniendo muy canijo cada vez que vamos avanzando así que Ya no podemos Hay que tomarnos la fotografía en el templo En el templo, a ver, ¿y cómo saco la fotografía? ¿Cómo saco la fotografía? No me traje la cámara, dejé la Canon en la casa Ah, ¿cómo dejaste la Canon? ¿No te trajiste la Kodak? No, la Kodak ya no sirve Y además ya no tengo cintas además Joder, Tony Game, es un estafado Uy, 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 uy No Y empezamos de maravilla Y empezamos muy de maravilla también Pues bueno, compa, a ver, mundo 6 No, bueno, güey, en serio Creo que mi buena suerte se me acaba de ir a lo bestia, ¿eh? Creo que mi buena suerte es ya Que se fue, no sé qué decir al respecto No, bueno, en serio, damos, damos pa' pura vergüenza Y si estamos así ahorita, oye, a ver Podemos estar así en el Mario 2 Pero en el 3 no, no se puede Que en el 3 ya no podemos hacer esto Padre, usted se hizo un Let's Play de ese juego Así que no, no puede fallar Me hice un Let's Play y aparte lo jugué en vivo, ¿eh? Así que no puedo Concha Usted, usted ya está advertido de que en el Mario 3 no puede fallar No, en el Mario 3 no puedo ya Qué chingados me pasa por todos los cielos A ver Uy, este es usted Pompadre, dijo el Funny Game Uy, pinche la co... ¡No! Uy Es que son arenas movedizas Eso, hogar, está muy enojado, güey No, güey, no, güey No, güey, no, güey Qué fraude, pero qué robo Pero qué estafa Pero qué timo Pero qué usurpación Pero Concéntrate Te sugiero que te concentres, güey A concentrar Ahora sí, venga Eso me recuerda mucho a un nivel de Mario 3, ¿eh? Imbécil estoy, en serio Qué imbécil estoy No vaya a ser, no vaya a ser Porque igual también la estupidez ¿Qué? Ah, ok Y ahora tienen Y ahora son cajitas sorpresa Ahora resulta Toma, bien Ok A ver aquí Ah, aquí hay otra cosa Y ahí hay una máscara Y ya Aquí hay una llave seguro, güey Hola, máscara Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Se viene Ok, ok Fiona Yo sí cambié por ti Le piqué el stick de error Uy, 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 uy No A ver, déjame, déjame saco la llave Déjame saco la llave Y te dejo aquí con Fiona Venga, venga Ahora sí ya Chingate la Fiona Ahora sí Por su cul... No, mentira No voy a decir nada Pues sí, cambié por ti Pero... Pero, compadre ¿Qué está haciendo? No Estoy planteando el terreno Acuérdate que si te quedas quieto No va a avanzar más allá, eh Te lo recuerdo porque... Porque lo estuve intentando varias veces No ¡No! ¡Tramposa! ¡Qué hijo de...! Híjole, no hay pedo, no hay pedo Ahí está, ahí, 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 ahí Ahí está, ahí, ahí, ahí con eso, ahí, con eso, ahí, con eso ¡Uy! ¡Pinche nivelón, wey! Y es el primero del mundo El primero del mundo 6, wey Voy a ir con Luigi Porque hace mucho que no jugamos con Luigi ¡Venga, Luigi! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Esto no me trae buenos recuerdos A ver, yo quiero montar un Fearow Quiero montar un Fearow Pero a la otra dirección ahí sí ¡Ahora sí! Tengo que ser siempre el mejor El mejor que habrá jamás Atraparlos, mi prueba es Entrenarlos, mi idea Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin ¡Oh, Pokémon! Yo entenderé tu poder interior ¡Pokémon! Tengo que atrapar Uy, en serio ¡Qué pedo ahí con el viaje! ¡A huevo! ¡Me la chute de uno, wey! O sea, te pasaste el puto nivel Montado en el estúpido Fearow ¡Oh, otra Fiona! ¡Oh, lo bestia, wey! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Guardar, guardar, guardar! ¡Guardar! Ahí está, con la Fiona ¡Uy! Pero, Fiona ¿Quieres? Fiona, te voy a prohibir Los doritos Flaming Hot Vas a ver Con cuidado, pinche Fiona Pinche Fiona, en serio En serio Me, me estás Aquí que me está obligando ¡Cierra el hocico, Fiona! ¡Cierra el hocico por cinco minutos, wey! ¡Carajo, Fiona! ¡Ay, sí! ¡Corre! ¡No! ¡Pinche Fiona! ¡Deja de comer doritos, wey! No te... Oye, eso es injusto, wey Lo tienes que admitir tú también Solo son estos dos Wey, que pedo con la Fiona Y no, esto es maltrato, wey Tanto doritos Flaming Hot Ya te daño, wey Ya te daño No, rayos, no No, y ahora va a estar media hora Soplando Y va ¡No! ¡Cierra el hocico, Fiona! ¡Ay, ay! ¡Kick! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Kick! ¡Pero Kick! ¡Kick! 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 ¡No! Ahora sí que cuento de Annie ¡Qué onda! ¡Ay, sí! ¡Por fin! ¡Adiós! ¡Dreamworks! ¡Queda en quiebra! venga último nivel último nivel del mundo último nivel vamos a la segura y van 20 minutos 20 minutos vengas vengas y podemos vengas de racha y andamos venga y jenga devolución de no pero estoy atorado no me la juego no me la juego no me refería a eso pero bueno qué es esto la madre no fue la fortaleza de las bombas ya directamente no no hay pelea ahorita verdad no pero si hay mucha bomba hay mucha bomba aquí hay mucha bomba tengo miedo tengo una idea voy a hacer esto y sabía que había una bomba y luego hago esto ahi esta 400 de IQ también este wey el mundo nomas no baja no baja cierra el hocico fiona me están matando solo estoy concentrado estoy editando estoy tanteando el terreno no mas ando viendo gracias el kick anda al borde de la explosión yo creo ah wey voy ya con eso ah mira compadre la caja uy si si la hiciste si la hiciste si la hiciste me hice de oro peee eso es la pregunta del día estás listo para que posiblemente el próximo episodio veamos el gran final de super mario los dos eh la verdad si estoy un poco emocionado pero no me quiero hacer ilusiones wey seiste 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 ahí esta oye la planta dorada ya te fijaste no cual dorada la planta rancia ya la planta ya esta echa a perder esta ya va para la basura la pobre planta rancia no bueno chale y tanto que necesitamos la naturaleza ahorita uy cuidado cuidado la cosa esta delicada no compadre cuidado no se deje llevar por el aroma de esa planta recuerde los brownies de esa planta son un mito que tiene que ver los brownies no tengo ni idea wey no tengo ni idea cuidado oh wey la catarina me traiciono que dijo no me vas a dejar ver uuuuy sube 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 oh que pasa kik no te confie no te confie no te confie no te confie acepte de aqui ya me dio miedo ahora si ya puede seguir con su sistema empresarial monitorial oye estamos subiendo mucho al cielo eh estamos subiendo mucho al cielo yo pensé yo pensé que iba a salir como de adiós le pido que si me muero sea de amor en el cielito se supone que pasan cosas buenas estoy respirando tony necesito tiempo para meditar las cosas por favor ok perdon 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 tomese su tiempo turururu 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 ok yugi eres tu yugi ah no es virro pero en rojo cuidado 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 que los huevos los huevitos rebotan igual hacen daño al rebote menos mal trae a zapich menos mal trae a zapich uy oye compadre si por algo me pongo la pinchi la pinchi a pinchi super pinchi por dios tome usted eso es todo es todo acá se este tali sabestate oye estamos haciendo record compadre eh porque estamos a punto de terminar en un mejor tiempo que el episodio anterior Y que el anterior a ese Eso es lo mejor Respire, calmado Relaje los músculos Súbese un poquito las palmas Con calma Estiremos esos ojos Este güey pinche caiba invocó al dragón Manches güey Manches güey Caiba, esto es más peligroso de lo que te puedes imaginar Ya empezó el mamón Va a tener que hacerlo Epic Pro 920 Eso no fue Epic Pro 920 Así grita el dragón A ver, el dragón de caiba Hay que recordar que tiene 3000 puntos de ataque Y 2500 de defensa Así que teniéndose en cuenta Si hacemos un ataque de 1200 Ay cagón chetumal Bien Bien kick, bien, bien, bien Ibas bien Ibas muy bien Como relajar la mente para pelear Música del menú Oh, se acaba de activar mi Google Mi Siri, la de Google Lol, 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 lol Bueno chicos, entonces hasta aquí La vamos a dejar al episodio del día de hoy Espero que les haya gustado, si hayan entretenido Si fue así, ayúdenos con una manita arriba Suscríbanse a ambos canales si es que les está gustando El contenido que les estamos presentando Y obviamente en la descripción van a estar Redes sociales, en mi caso va a estar Mi canal de Twitch y también un video misterioso Y bueno Kik El próximo episodio El último Seguramente estaremos terminando Super Mario Bros 2 y de ahí vamos a comenzar Con Super Mario Bros 3, así que compadre Cheleganas porque el próximo episodio va a estar Difícil, va a estar perro Así que bueno chicos, próximo episodio Final de Mario 2 No final de serie, pero si final de Mario 2 Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima, cuídense mucho Que yo los quiero, adiós Cierra el hocico, fiona ¡Gracias!